y jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal que les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar en esta oportunidad es justamente el cercano oriente, la última parte que es los conflictos en Palestina. Hay que señalar que tras la segunda guerra mundial la inestabilidad y política y militar se va a convertir justamente en una de las principales características de la religión de la región del cercano oriente donde la fundación del estado hebreo hizo recrudecer justamente los conflictos ancestrales entre árabes y judíos. Ahora, hay que señalar respecto a lo que vienen a ser los nacionalismos. Van a existir principalmente dos corrientes. El nacionalismo árabe o el panarabismo y el judío o sionismo tuvieron justamente las siguientes trayectorias y características como las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el panarabismo desde mediados del siglo XIX, cuando Palestina todavía estaba dividida bajo, todavía estaba dividida, todavía estaba bajo dominio del dominio otomano, ¿no? Se va, se vivió justamente el surgimiento de un fuerte nacionalismo árabe que planteaba como principal objetivo la fundación de un estado de una etnia común. Con el árabe como lengua se establecieron como pilares fundamentales de su identidad. Entonces, de esa forma surge lo que se conoce como el panarabismo. Y por otro lado, tenemos lo que es el sionismo. Poco tiempo después, a finales del siglo XX, ¿no? El nacionalismo judío se va a organizar bajo el nombre del sionismo y va a plantear el regreso del pueblo judío a Israel y la constitución de un estado independiente. Tras la Segunda Guerra Mundial, ese objetivo pues fue conseguido, ¿no? Desatándose un conflicto, desatándose pues un conflicto, ¿no? En mucho mayor. Entonces, vamos a ver inicialmente que, ¿cómo comienzan los conflictos en Palestina? Para poder entender, debemos recordar lo que ya habíamos hablado en la clase anterior y en la clase pasada, cuando hablábamos justamente de Egipto e Israel, ¿no? Entonces, para poder comprender mejor esta clase, debemos tener como bases esas clases. Y debemos iniciar señalando que la región de Palestina era originalmente gobernada por el imperio turco otomano, que tuvo pues la desafortunada idea de aliarse con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de su derrota durante dicha guerra, el imperio tuvo que cederles el territorio a los vencedores, de modo que Francia e Inglaterra se repartieron pues lo que vendría a ser el antiguo territorio otomano y la tierra de ambos lados del río Jordán pasó a manos británicas. Ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, que fue uno de los más grandes asuntos que había pues que resolver, era justamente el mandato de Inglaterra sobre el territorio palestino. Por un lado, vamos a ver que los nacionalistas árabes creyeron lógico que Palestina fuera declarada independiente, cosa que los británicos habían prometido, pero el secretario de Estado de Relaciones Exteriores Británico también había acordado en 1917 darle una tierra en la región de Palestina a los judíos, con quien los árabes mantienen pues antiguas rivalidades religiosas. Ahora, la Organización Sionista Mundial va a reunir justamente a los judíos que luchaban por el restablecimiento de una patria para el pueblo judío, ¿no? A través de una formación de un estado moderno en el que ellos consideraban tierra judía hasta ese entonces Palestina. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, un mapa donde podemos ver claramente cómo es que desde 1947 hasta el 2005 es que se va a dar justamente lo que es Israel. Recordarán ustedes que todavía en ese entonces la creación de Israel no estaba clara. Habían pequeños grupos en 1947. A raíz del plan o la batalla que se va a estallar en 47 y 48, ¿no? Es que vamos a ver que van a ver justamente estas divisiones. Divisiones que van a tener consigo justamente que Palestina tenga esta división, ¿no? Ahora, del 49 al 67 vamos a ver que va a quedar dividida de esta forma y actualmente, casi actualmente, pues queda dividida de esta forma. Entonces, lo que vamos viendo aquí es que ellos exigían a Inglaterra que cumpliese con su promesa, ¿no? Donde el movimiento llamado sionismo había comenzado a formarse a finales del año 1800, que había sido influenciados a muchos judíos de todo el mundo, a regresar justamente a Palestina y reclamar su antiguo derecho sobre esas tierras. Justamente la clase de pasada veía un seso, ¿no? Que los judíos regresaban a su tierra. Entonces, regresaban a su tierra justamente porque recordemos que en la Segunda Guerra Mundial habían sido perseguidos por el movimiento nazi, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, se va a promover para que los judíos retomen nuevamente su territorio. Ahora, ¿por qué los judíos consideraban a Palestina como su tierra? Hay que tener en cuenta que los hebreos llegaron a Palestina en el segundo milenio antes de Cristo. En 1900, perdón, en 930 antes de Cristo, el estado judío se va a separar en dos reinos, Judá e Israel. El primero va a ser conquistado por los asirios y el segundo por los babilonios. En años posteriores, el territorio va a ser ocupado por los persas, griegos y romanos, hasta que en el año 70 de la era cristiana, estos últimos, pues, van a expulsar a los judíos de Palestina, iniciándose de esa forma su dispersión por el mundo. A estos movimientos se le va a llamar la famosa diáspora. Ahora, el sueño de volver a estas tierras está presente de estos, de esos tiempos en la historia israelita. El principal argumento que tendrían, pues, para hacerlo es religioso e histórico, ¿no? Entonces, tenían la creencia, ¿no?, de que en una tierra, pues, prometida por Dios, que había sido, que había formado parte de una despreciable de la fe esencial de Israel desde hace cuatro mil años, ¿no? Aunque no haya sido, pues, vivida siempre de la misma manera. Ahora, el patriarca Abraham, ya en el siglo dieciocho antes de Cristo, va a contemplar justamente esa tierra como parte de la recompensa que Dios le había hecho y que se cumpliría a través de su hijo Isaac. Ahora, se da posteriormente la inmigración en masa. La inmigración en masa, volviendo ya a principios del siglo veinte, además de los conflictos armados, va a comenzar justamente una inmigración judía en masa a las tierras de Palestina, donde en todo caso, nunca, pues, había dejado de hacer presencia de este pueblo. Algunos llegaron huyendo del antisentimentismo europeo de la época y otros como parte del proyecto sionista. En mil novecientos veinticinco, por ejemplo, ya había, pues, unos cien mil judíos viviendo entre setecientos sesenta y cinco mil palestinos. La inmigración va a continuar y para mil novecientos cuarenta ya había cuatrocientos mil judíos viviendo entre un millón de palestinos. Ahora, la Segunda Guerra Mundial va a incluir, pues, justamente el famoso holocausto y la decadencia de Gran Bretaña como potencia imperial. El término precipitando, pues, terminó precipitando el desplazamiento judío, momento en el cual los enfrentamientos y masacres comenzaron a afectar a los dos pueblos que competían por el mismo territorio. Recordemos que a través del movimiento nazi se va a perseguir justamente a estos y se le va a llevar, pues, a los campos de concentración, conocido como el famoso holocausto, ¿no? Entonces, de esa forma se va dando la famosa inmigración en masa. Ahora, la división de Palestina y la guerra de 1948, debemos señalar que la situación ya era insostenible y el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU va a apoyar justamente el plan de la participación de Palestina, que se llevaría a cabo en conjunto con el retiro de Gran Bretaña, que ya no lograba, pues, contener la situación. Entonces, de esa forma se va a separar hacia el territorio palestino en un estado judío y otro árabe, y es lo que justamente lo que vamos viendo en el mapa, ¿no? Al inicio, recordarán, les mostraba un mapa donde cada, según los años van pasando, se van, pues, dividiendo y dividiendo, ¿no? Entonces, algo que en la práctica no se va a cumplir, ya que solo nació Israel, porque los palestinos rechazaron el plan de la organización. Es aquí cuando se comienza, pues, a hablar del conflicto árabe-israelí. Algunos expertos señalan que la decisión estuvo influenciada por sentimientos de compasión mundial, debido a la persecución y al aniquilamiento que habían, pues, practicado los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Es así que el 14 de mayo de 1948 se va a llevar a cabo la retirada británica y se va a proclamar la creación del Estado de Israel. Sin embargo, este fue inmediatamente invadido por los ejércitos de cinco países vecinos, como Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, que lo hemos visto justamente en la clase pasada, ¿no? Por eso es importante tener como base eso. Ahora, con el fin básicamente de destruirlo, ocurriendo, pues, la famosa guerra árabe-israelí en 1948, en la cual Israel va a ganar. De hecho, al término del conflicto, el ejército de ejército israelí había conquistado el 78% de la tierra, más de lo que la ONU les había entregado, y el 22% restante se dividía entre Cisjordania y la Franja de Gaza, donde el ejército expulsó justamente de la tierra que se convertiría en Israel a más de 700.000 palestinos, impidiéndoles el retorno al término del conflicto. Posteriormente a eso, se va a dar en paralelo lo que es la creación del Estado de Israel, como ya conocemos, y se van a dar posteriormente guerras, ¿no? Hay que señalar que durante el periodo de la Guerra Fría, y hasta en la actualidad, Palestina y sus alrededores se van a convertir justamente en un espacio típico de tensión. Desde la década de 50, se va a configurar, pues, por un lado, una zona bajo la influencia soviética, donde el eje del Cairo, ¿no? Damasco, y por otro lado, una zona, pues, bajo la tutela estadounidense e israelí, y el lado musulmán de Arabia Saudita. Tres conflictos de interés fueron principalmente, como ya los mencioné, la Segunda Guerra Árabe-Israelí, la cual ya les mencioné, que justamente se va a dar en la península de Sineí, la campaña de Sineí, que veíamos la clase pasada. Y la otra es la Guerra de los Seis Días, que es en 1967. Aquí, básicamente, Israel se va a enfrentar nuevamente con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, Jordania, Irak y Siria, apoyados por Egipto, pero la superioridad militar de Israel era evidente y los árabes cayeron derrotados. Ahora, al finalizar el conflicto, Israel había conquistado la península de Sineí, ¿no? La Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, Jerusalén del Este y los Altos del Bolán, lo cual pues significó la huida de cientos de miles de árabes, quienes se van a refugiar en el Líbano, aproximadamente cuatrocientos mil, y en Jordania se van a refugiar doscientos cincuenta mil. Ahora, hay que decir que la ONU condenó la ocupación israelí en esos territorios, que hay que señalar que es una posición que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, fue una de esas zonas donde se formaron grupos guerrilleros para recuperar los territorios peruanos. También la organización en torno a la OLP, que comenzaba una campaña terrorista central e israel, utilizando justamente a Jordania como base de operaciones y como un brazo armado al grupo del Al-Fatah. Entonces, esta guerra va a significar además la intervención de las superpotencias de la época, que se hallaban pues en plena Guerra Fría, y Israel va a recibir mucha ayuda de Estados Unidos, y los países árabes fueron justamente apoyados por la Unión Soviética. Entonces, de esa forma podemos señalar y ver qué se van a dar en ese contexto. Ahora, finalmente se va a dar lo que se conoce como la Guerra del John Kimpul en 1973. Ahora, tras la guerra de los seis días, los países árabes aumentaron justamente su aversión hacia el Estado judío y seis años después lo atacaron en el pleno, en pleno durante John Kimpul el 6 de octubre de 1973, una de las fechas más importantes para la religión judía, y en la que la mayoría de ellos estaba pues concentrado. Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar sorpresa, inicialmente los árabes obtuvieron victorias en los altos de Golán y en la península de Sinaí, pero los israelitas realizaron contraataques exitosos. La consecuencia más importante de este conflicto es que se demostró que la violencia entre ambos pueblos no podía seguir así. También pues va a llevar a que Egipto e Israel firmasen un acuerdo de paz que vaya a sorprender al mundo entero y también va a generar la ira de los árabes más radicales. Eliminada entonces la amenaza egipcia, Israel va a seguir dedicándose a consolidarse como Estado judío, tuvo que ceder el Sinaí como una evacuación de colonos, para ellos pues fue dramática y dolorosa, sin embargo, ya había ganado la la neutralización árabe. La ocupación israelí en Gaza y Cisjordania, los llamados territorios palestinos, pasó por varias etapas, pero terminó en hostilidad y discriminaciones. Entonces el Estado va a continuar colonizando justamente la tierra palestina. Entonces de esa forma se va dando justamente donde la ONU tuvo que intervenir y en el Camp David en 1978 se negoció un acuerdo por el cual el Sinaí fue devuelto a Egipto. Entonces de alguna u otra forma vamos a ver que de esa forma se concluye lo que viene a ser el famoso conflicto de el cercano oriente. Hasta aquí la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en la siguiente semana.